¡Hola chicos! Aquí es hoy, estoy súper y feliz de traerles súper videos y vamos a empezar este video nombrando al primer ganador del día de ayer. Chicos, ayer hubo un súper sorteazo. Y aquí está mi primer ganador, felicitaciones, pero hoy les traigo el súper reto que es doblete, chicos. ¿Qué es un doblete? Pues ya les voy a explicar. Esto está súper hípico, porque si tú eres fan de las mascotas, si ganas el reto del día de hoy, podrás ganarte dos packs, es decir, el de gaticos y el del perrito. Pero si te gusta estar a la moda y tener todas las cosas cute de Avatar World, pues podrás ganarte este segundo pack, que es el de cliques y el de patines, que está súper épico. Pero si te gustan los peques y te quieres ser mamá y siempre jugar con esas cosas, te ganarás estos dos. Pero tú dirás, Jessy, ¿pero qué tengo que hacer? Súper fácil. Estará Jack, el pequeño Jack, que es este perrito que está por acá. Va a aparecer muchas veces en el transcurso del videazo del día de hoy. Y entonces, si los consigues, tienes que enviarme una captura a mi correo. Soy jessypkx.com, pero es muy importante que estés suscrito. Si no estás suscrito a mi canal, pues no podrás ganarte este súper premio. Y tendrás que activar la súper hiper mega campanita para que puedas enterarte de todo el nuevo de Avatar World. Quieren enviar unos súper saluditos súper rapidito antes de empezar a Camila Huerta, Nayeli López, Camila Osvaldo Silva, Paula Xánchez, Mi Camili Gamer, Ana Gladys y Sonia. ¡La súper quiero, chicos! Me han pedido muchísimo el tutorial de donde saco mis mediecitas, este que están acá. Estas las saqué del paquete de patines. Así que si tú quieres tenerlas, también puedes tenerla ganando en el día de hoy. Esto está súper épico porque este video empieza en 3, 2, 1. ¡Mira esto! Chico, dice que hay un fantasma en Avatar World y se encuentra en el campamento. ¡Mira cómo se mueven las estrellitas y mira la ropa como también se está moviendo! ¡Es una locura! Es como si hubiera fantasma o espíritu de más allá. Pero yo lo voy a probar. El secreto está en buscar esta carpa que está en el campamento. Y luego ustedes vienen y se van a montar a un personaje. Yo agarré a Eva y van a cerrar la carpita. Es importante que esté justo en este escenario. Luego vamos a cerrar la cortina, la abrimos. Este la volvemos a cerrar, la volvemos a abrir. Y miren, vamos a agarrar maquillaje. Y miren, ahí pareciera que el maquillaje está por ahí su alto. Voy a tomar una ropita. ¡Ay, miren, chicos! ¡Miren cómo la ropa se mueve! ¡Observen esto, chicos! El personaje cobra vida. O sea, el personaje desaparece. Pero la ropa y el maquillaje quedan ahí. Es como si hubiera un espíritu o hubiera unas cosas raras, chicos. Es como si estuviéramos conversando con nuestros amigos y maquinarios. Esto es totalmente cierto. Y voy a arrimarlo un poquito más para allá para que lo puedan apreciar. Porque miren, chicos. Esto está súper epicardo. Déjenme arrimar mi personaje. Porque, chicos, esto merece un 10 de 10. Porque esto es totalmente cierto. Y aunque da un poquito de miedito, chicos. Esto está súper, hiper, mega épico. Pero, pero miren esto. Es tener personajes infinitos en Avatar War en esta nueva actualización. Mira todas las yesis que están acá. Te voy a mostrar cómo hacer este súper trucazo que está aquí, chicos. Miren, porque esto está espectacular. Y es demasiado fácil. Quiero que prestes atención para que puedas duplicar, multiplicar o colocar personajes infinitos. Vas a meter tu personaje en el autobús y luego sacas tu personaje en la guardería. Nuevamente te explico, mira. Vas a llamar al bus. Vas a meterte dentro de la ventana en la guardería. Sacas tu personaje, lo sacas. Sales otra vez. Vuelves a llamar al bus. Te montas en la ventana del bus desde afuera. Sacas tu personaje desde la guardería. Vuelves a salir. Vuelves a llamar al bus. Y esto lo vas a repetir las veces que quieras que salgan tus personajes. Porque puedes tener personajes infinitos. El secreto es sacar a tu personaje dentro de la guardería. Y luego, mira, cuando te metas en el bus tienes a todas estas Yesis o a todos tus personajes. Los que quieras multiplicar y quieras tener infinitos dentro de allí. Eso está súper fácil, chicos. Eso está súper fácil. Y también puedes hacerlo tú si lo haces y te gustó este super hack. No olvides mencionarlo acá. Esta chica dice que si agarramos esta manta, mira muy bien. Y la colocamos en esta parte del escenario. Y nos metemos allá adentro. Todo el mundo sabe que se quedan allí durmiendo. Pero ese no es el secreto. Observen muy bien este super secreto hack o bug. Yo no sé qué está pasando en Avatar World. Pero miren lo que va a pasar con él. El cuerpo va a desaparecer. Sí, chicos. El cuerpo desaparece. Pero desaparece cuando no salimos del juego y nos volvemos a meter. Miren eso, chicos. Queda nada más nuestro rostro así en un círculo. Vamos a probarlo. Ya estoy aquí en el campamento, chicos. Y ya tengo mi mantica. Ya la voy a colocar acá. Me voy a acostar entonces acá. Me quedo dormido. Ok, muy bien. Entonces vamos a ponerla así. Cierro, abro, vuelvo a cerrar, vuelvo a abrir. Voy a hacer las tres, los tres pesitos como lo hizo ella para ver para que me salga. Ok, chicos. Sabemos que el truco no es tan quedarnos allí, sino en salirnos del juego y volvernos a meter. Ya, entonces vamos a ver si es cierto o es falso, chicos. ¿Qué creen? Pues sí, esto también es cierto. Perdí mi cuerpo. ¿Mi cuerpo dónde está? Chicos, solo me... Ay, ya, gracias a Dios lo recuperé. Me asusté. Yo dije, ¿qué voy a quedar así? Voy a tener que resetear todo. No puede ser. Pero, chicos, eso es totalmente cierto. Miren, ha llegado el momento de nombrar al tercer ganador del día de ayer. Así que felicitaciones. Y ustedes ya están cumpliendo el reto. Ya han encontrado al pequeño Jack que está por allí ladrando, chicos. Porque ya han pasado varios Jack. Así que, óndate al reto para que te puedas ganar un super premio. Y no olvides suscribirte. Pero, pero mira esto. Quiero contarles esta historia. Mira, eso se sucede en las calles y abuelta. Y esta pequeña está en el tema, por eso no tiene cabello. Estos dos chicos la ven y la ven sin cabello. Y empezaron a burlarse de ella. Siempre hay unos chicos que son malos. Pero a ellos se les ocurrió una muy malvada idea. Y fue, chicos, colocarle el pie para que ella se tropezara y tumbara su heladito. ¿Por qué lo hicieron? Pues yo no veo que pudieron ganar con eso. Solamente humillar a la chica y pegarle, chicos. Pegarle la... Ay, no, chicos. Mira, le pegaron en el cabello para que a ella, pues, le salieran dos chichones y así pareciera su cabello. Sí, chicos, hay gente muy mala. En su salón de clases hay personas que son así. Pero aquí vemos a otra parte de la historia donde sale un señor con una chica. Y la meten en la ambulancia. Al parecer esta señora estaba embarazada y estaba a punto de dar la luz. Aquí está el papá de la chica. Creo que es el papá de la chica. Sale la doctora y sale muy contenta. Gracias a Dios. Y el papá está súper nervioso. Le dice que sí, que ya dio a luz. Entonces la chica sale corriendo. Y cuando vean... Ay, chicos, qué linda. Parece... Es una pequeña. Muy, muy, muy hermosa. Y le da muchísimo cariño y muchísimo amor. Y entonces el papá va a eso. Le lleva a la mamá y le dice que tiene cabellito. Y la chica se enamora. Pero ¿por qué le hacen eso a la niña? Qué odioso. Pero cinco años más tarde resulta que acampando. Y las dos chicas, gracias a Dios, se le lleva muy bien. Y aquí hay un fotógrafo que le empieza a tomar fotos a la chica. Ojo, chicos, no dejen tomarse fotos por cualquier persona en la calle. Eso está muy mal. Pero entonces el fotógrafo ve a esta niña y dice que le lleva más bien. Y empieza a tomar bien fotos y fotos. La familia se da cuenta y se le quedan piéndose. ¿Qué te pasa, loco? Y entonces él dice, yo soy un fotógrafo profesional y puedo hacer que soy una modelo y gané mucho dinero. Chicos, no crean ciertas niñas cosas. Y entonces pone a modelar a la chica y las personas son súper emocionadas. Y la otra obviamente se siente mal. Porque una tiene cabello y no la quieren de ella. Y entonces la gran manita le dice, no importa, miente, yo quiero estar contigo. Vamos a tomar fotos. Y el fotógrafo se enoja. Si no, que le dice, tú no, tú no quiero que salgas porque tú eres sorprendida. Y la chica pues empieza a agarrar y la familia se molesta. Y la chica pues se va desconsoladamente porque pobrecita. Aquí viene la pareja de los chicos. Y esta chica se tropieza con el tonto este que fue el que la había pegado. Y entonces ella, ay, ya van a empezar a burlarse también de esta pobre chica. Estos dos tontos que también están por acá. Chicos, es tan malo el bullying. Y viene esta descarada, chicas. Siempre hay un malo en el salón. Puedes romper aquí en los comentarios quién es el chico que siempre se está metiendo con los buenos en tu salón. Justo cuando le va a meter esa cosita que no sé cómo se llama. Y es su hermanita. Y la salón le metió el rolo de patrón en el cojo, chicos, en la cabeza. Y entonces hasta llega a su casa. Y miren qué linda esa foto, chicos. Qué bonito. Y la chica se siente como de molesta. Hay que entenderla. Ella se siente mal porque ella sabe que nadie la quiere por bonita. Porque no tiene cabello, pero su hermanita no tiene la culpa y es lo que su hermanita trata de explicarle. Somos muy felices los cuatro juntos con cabello o sin cabello. Y los papás, gracias a Dios, se comportaron como buenos padres y le regalaron una peluca. Chicos, qué linda. Miren cómo se lo vio. Se ve extraordinaria. Se ve muy linda con su peluca. Y la chica se paga. Muchas gracias. Y esta historia terminó de esta manera. Muy, muy, muy bonita. Y a mí me alegró que esta chica lograra su cometido, chicos. Y de paso, estaba de cumpleaños. Y yo fui súper contenta. Cuidado, se me queda la peluca. Y ella hoy iba a entregar las invitaciones de su cumpleaños. Chicos, ¿cuándo es su cumpleaños? No olviden de dejar sus cumpleaños acá en los comentarios. Entonces, ella llama a su papá. Como, papá, mira, presta mi atención que te quiero decir algo. Y como el papá no le para, pues, entonces ella está un poquito triste. Entonces viene este y sale la mamá. Y le dice, mamá, hoy tenemos que entregar las invitaciones del cumpleaños. Y la mamá está como molesta reclamando algo por teléfono. Quizás fue la luz, el agua, el gas. Algo que se olvidó pagar o que se lo quitaron y no se dio cuenta. La chica sale llorando súper triste. Y entonces el papá también se da cuenta de que algo malo es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero digan qué pasó. Y esta chica va a empezar a entregarla. Ay, a estos dos le van a entregar las invitaciones. Ella se viste así como que si no estuviera pasando nada. Y le va a dar las invitaciones de su cumpleaños a estos dos chicos. Que no me dan buenas. Pero ellos no agarran la invitación. Ay, chicos, que los tickets es malo. Y la rompieron, chicos. Le rompieron la invitación en su cara. ¡No puede ser! ¡Qué malos son! ¿Pero por qué le hicieron esto a esta chica? Ay, chicos, nosotros agarraron una pistola de agua y la mojaron. Ojalá no se le caiga la peluca. Pobre chica. Pobre chica. Y entonces ella, chica, sigue con sus invitaciones. Y ella sigue muy alegre. Y entonces ella dice, quizás él no me va a rechazar. Pero quizás sí. Ay, miren. Aquí sale esta chica. Y le va a dar un regalo a él. Y ella se molesta y le pega. Pero ¿por qué le vas a pegar? ¿Qué te pasa? Ay, chicos, es que son novios. Y entonces ella se molesta tanto. Y se va corriendo. Y el chico se queda con su bofetón en la cara. Pues, ¿qué pasa? Le quitaron el novio. Pobre chica. Ay, chicos, y aquí pues se cayó. Aquí todo el mundo se cae en estas animaciones. Y entonces vamos a ver qué sucede. Ella se va a esconder, por supuesto. Todo esto tiene que esconderse para que no le caiga tanta lluvia. Y entonces ahí está refugiándose. Creo que se va a quedar dormida. No sé qué va a pasar acá. Vamos a ver. El sol y la luna siempre están pendientes de lo que pasa en Avatar. Ay, chicos, salieron. Salieron. El chico salió. Y resulta que aquí estaban esperándole con su cumpleaños sorpresa. Y el regalo. Ese regalo. Ah, era un osito. Ay, chicos, que su amiga le hizo el favor de comprárselo para ella. Era una sorpresa. Ay, qué pena, chicos. Pobre chica. Se asustó. Pensó que le habían quitado a la novia. El novio, perdón. Y entonces ella se quedó así como que no, no, no. Tranquilo. Y ahí va a pasar. Muy feliz cumpleaños. ¡Há, mi bebé! Ya los felices de ustedes. Esta historia estuvo súper épica, chicos. Me encantó la sucia historia. Y tú ya encontraste ese súper reto del día de hoy. Recuerda que para ganar tienes que suscribirte a mi canal y tener la campanita activada. Espero hayas podido encontrar a los pobre Jack para que así puedan juntarse nuevamente con su mamá perruna. Chicos, la súper quiero será esta mañana donde les traeré un nuevo videazo acá en Avatar World.